La amplia conciencia de partidos que hay inicio para definir el funcionamiento del Consejo durante los próximos cuatro años, es la mejor prueba de que vamos a lograrlo. Es la mejor señal de que empezamos bien. No tenemos que empezar igual. No tenemos que trabajar siempre juntos, pero sí tenemos que poder trabajar cooperando en medio de las diferencias. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Solo tenemos que aprender a escucharnos, a respetarnos, a reconocer y aprovechar a nuestro favor las diferencias para sacar adelante a Bogotá. Ese es el retenor que compartimos en este recinto todos nosotros. Somos no podemos, ninguno de nosotros, ni el gobierno, ni esta corporación, ni nosotros nosotros. Tenemos que vivirnos, está bien con la ciudadanía para poder trabajar con ella. En lo que depende a la alcantía, de sus instituciones, de sus medios de divulgación. Que sirvan para que la ciudadanía sepa quiénes son cada uno de ustedes. ¿Cuál es su trayectoria, su sueño, su talante, sus propuestas, sus causas, sus luchas? ¿Qué está haciendo por ellos? ¿En qué se enfoca? ¿Cómo los puede representar? Que los ciudadanos conozcan a cada uno de los 45 concejales y concejalas. Me parece absolutamente fundamental. Que entiendan, qué hacen y por qué es tan importante esta corporación para el funcionamiento de la ciudad. Hoy inicia una nueva etapa en las relaciones entre el Consejo y la Alcantía de Bogotá. Así se nos hemos contestado en nuestras reuniones con cada bancada. Y así lo quiero reiterar hoy nuevamente. Una era marcada por el respeto mutuo. Ustedes son ciudadanos y líderes políticos que nos merecen el mayor respeto. Por eso nuestra relación con ustedes está marcada por la transparencia. Parte de lo que yo quiero que se sepa es que el gobierno sepa y le ayude al Consejo y a informarle a la ciudadanía qué han solicitado los concejales, que sepan. ¿Cuál ha sido su gestión, su solicitud, su trabajo? Eso es parte de tener una relación transparente. En medio de las diferencias. Y que las decisiones y discusiones que tengamos sobre los proyectos que aquí presentemos, como ustedes presenten, las daremos sobre la base de los argumentos de la deliberación pública, argumentada, nunca sobre la base del chantaje, de ningún tipo. Eso sería irrespetuoso con cada uno de ustedes. Sería irrespetuoso con los ciudadanos que ustedes representan. Se considera la elección de Carlos Armando Garán como el primer presidente de esta corporación. Es un gesto empático, es un gesto de confianza, es un gesto de construcción colectiva, porque es que el liderazgo y la política distinta y la cultura ciudadana es, como todo en la vida, con acciones, con ejemplos prácticos y concretos. ¿Cómo podemos pedirle a los ciudadanos que confíen entre ellos en un transmilenio para denunciar a otro, para auxiliar a otro, para autorregular su comportamiento, para darle a las autoridades una información sobre el desconocido, sobre ellos, que le parecen extraños? Si el cambio entre nosotros no podemos confiar, no podemos demostrar confianza y empatía. ¿Con qué cara, como dirían las mamás, le podemos pedir entonces a los ciudadanos que sí tengan confianza y empatía entre ellos o entre ellos y las instituciones? Este es un ejercicio de auténtica cultura ciudadana, de auténtica nueva política de nuestra bancada del Verde y yo, aprecio profundamente, que nos enaltece a ellos, a nosotros todos, y que quedan, por supuesto, a la consideración de este concilio. Hoy vengo como alcaldesa, pero siempre tendré con optimismo, con respeto, a honrar lo que cada uno de ustedes representa y lo que esta corporación representa para nuestra ciudad. Bienvenidos todos los ciudadanos a conocer este recinto, a conocer a sus representantes, a conocer su gestión, a beneficiarse de ella. Bienvenidos ustedes, señores y señores concejales, al lugar de honor que les corresponde, que les dieron los ciudadanos con su voto. Ustedes son los máximos representantes de la voluntad ciudadana y popular de nuestra democracia y de nuestra ciudad. Bienvenidos siempre a construir ese sueño común que se llama voluntad. Estamos muy contentos, por primera vez una mujer alcaldesa en Bogotá, una de cada tres personas del Consejo electas son mujeres, eso nunca antes había pasado. La ley de cosas se cumplió después de elecciones en Bogotá y en Colombia. Más de la mitad de la gente del Consejo de Bogotá es menor de 40 años y más de la mitad de la gente electa es nueva. Llegaba a este Consejo por primera vez. Este es un mensaje muy claro. Los jóvenes, las mujeres y la renovación se tomaron Bogotá y se tomaron el Consejo de Bogotá. Eso lo han dicho las urnas, eso lo han dicho las caterolas, eso lo ha dicho la calle. Vamos a romperla, contigo la rompemos en el 2020. Es un acuerdo y es un gesto de conciliación en Bogotá, entonces me parece que es bueno para nosotros. La prensa alternativa que ustedes representan es la que defendemos siempre nosotros desde el Polo Democrático y en esta nueva administración estoy convencido que la alcaldesa, la doctora Claudia López, le va a dar mucha relevancia porque es la prensa del territorio, la que está todos los días en lo que pasa cotidianamente en cada una de nuestras localidades. Gracias doctor. Gracias. 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 Gracias.